Quiero aclararles que fue por una tercera persona, porque yo sé que la vida nos llevó a rumbo diferente. Lo vamos a estar viendo, él siente algo por una persona de su propio género. Desde hace ya varios días atrás, te venimos contando sobre la separación entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos. Separación que justamente se venía rumorando desde hace tiempo atrás, pero que justamente Carmen Villalobos decidió romper el silencio y contar lo que era un secreto a voces. Pero ahora, llegó entonces el turno de Sebastián Caicedo, quien justamente también decidió romper el silencio y contar de alguna forma su versión de la historia, revelando entonces las verdaderas razones por las cuales él y Carmen Villalobos se estuvieron separando. A pesar de que este reconocido actor colombiano no es de esos famosos que le guste hablar mucho de su vida personal, decidió entonces tomarse el tiempo para hacer un video en sus redes sociales y así de alguna forma aclarar la situación que tanto se ha venido rumorando y que también lo ha puesto como el malo de la historia. El video que justamente él posteó en su cuenta de Instagram de inmediato recibió el apoyo de todos sus fanáticos, quienes se sintieron muy conmovidos al enterarse de las verdaderas razones que él estuvo revelando. Gracias a todos por todos estos años de cariño y de apoyo para este amor tan bonito. Y es que este querido actor colombiano decidió tomarse un tiempo para explicarle a sus seguidores qué fue lo que realmente sucedió con su matrimonio de más de 13 años. Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo se ha ido. Y al igual que su ex pareja Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo también estuvo asegurando que esta sería la única oportunidad en la cual entonces él iba a hablar sobre este tema. La vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor. Recordemos entonces, como te mencioné al inicio del video, que fue justamente Carmen Villalobos la que decidió romper el silencio por primera vez y aclarar entonces que todos los rumores que se venían generando eran ciertos. Que respeten este momento tan difícil y complicado que estoy seguro que ninguno de ustedes quisiera vivir. Y fue así entonces como una de las parejas que era considerada como la más querida del mundo del espectáculo decidió entonces confesar que había terminado ese matrimonio de 13 años en duración. Recordemos que fue en el año 2019 cuando esta querida pareja se dijo el sí en una linda ceremonia que justamente se efectuó en Cartagena de Indias, en Colombia. Ceremonia que ellos estuvieron compartiendo con sus seguidores a través de las redes sociales y por supuesto con todos sus familiares y amigos que se acercaron para celebrar junto a ellos este día tan especial. Muy bien, así es. Sí. Quiero casarme contigo. Y además también resulta imposible olvidar aquella ocasión en la que Sebastián Caicedo le propuso matrimonio a Carmen Villalobos a través de un programa de televisión. Te estoy pidiendo oficialmente que si quieres casarte conmigo. Ay, no, no puedo creer, ¿en serio? Fue justamente en el año 2018 cuando este querido actor colombiano se encontraba entonces en un reality show en los Estados Unidos y decidió hacer una llamada televisada hacia su amada. Llamada en la cual este reconocido actor le contaba entonces a Carmen Villalobos sus intenciones de llevar la relación a otro nivel. Construyendo la vida que llevamos estos 10 años en un nuevo paso con la bendición de Dios. Y allí entre lágrimas vimos entonces como este reconocido actor le aseguraba también a la actriz que no quería separarse de ella por nada del mundo. En serio, mi amor, yo quiero, no me quiero volver a distanciar de ti ni por trabajo. Realmente este video se convirtió en un momento muy emotivo y justamente muchas personas se encontraban realmente muy entusiasmadas con esta futura unión. Y que nuestra vida siga siendo cada día más bonita como la hemos llevado. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.